Aunque en Playa del Carmen se trabaja en materia de inclusión, aún falta mucho por hacer, consideró Rafael Barragán coordinador de inclusión en Solidaridad, por lo que de una escala del 1 al 10, tal y como están las cosas, la ciudad llegaría a un 6. Dijo que en este sentido se está trabajando en la creación del Comité de Inclusión Municipal, dentro del cual estarían las secretarías que conforman el ayuntamiento, porque éstas sí podrían realizar sanciones en caso de ser necesario para garantizar plenitud a las personas con discapacidad, porque, señaló, la coordinación que encabeza solamente puede hacer recomendaciones. Comité informó que podría quedar conformado en un lapso de tres meses. Ya estamos trabajando en este momento para hacer el Comité de Inclusión del municipio, en donde vamos a incluir a todas las secretarías y donde nosotros vamos a llevar temas específicos, como es este que tú me comentas, lo vamos a poner sobre la mesa y vamos a presionar para que la secretaría que tiene que ver con ese rubro haga los cambios necesarios. Comentó que el tema de la inclusión se debe abarcar de forma integral, adecuando la infraestructura urbana para el libre tránsito de las personas con discapacidad y vigilando que los espacios que ya están sean respetados. Quedan pendientes también, señaló, los accesos a las playas inclusivas, tal como el de Punta Esmeralda, que está sumamente deteriorado y dificulta la llegada para las personas con discapacidad. Sí existen las rampas, pero no están las condiciones para que haya una accesibilidad de un punto de la ciudad a otro. Estamos ahorita trabajando por más estacionamientos para personas con discapacidad porque no tenemos dónde estacionarlos. Estamos trabajando con policía y tránsito para que los que ya existen los respeten. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.